Saludos a todos, ¿qué es la que hay? Muchachos, hoy les traigo la build de Dwayne Wade. Cuando piensas en Dwayne Wade, era un jugador tan versátil y tan explosivo y eso es lo que traté de traerles aquí hoy. Y si yo sé, yo sé, sé que tengo la misma ropa puesta que en el video anterior. A veces me siento, grabo dos o tres videos corridos y a veces pues no me da tiempo cambiarme. ¿Qué les puedo decir? Ya me imagino Carlitos en los comentarios, ah, ¿te crees que porque te viraste la gorra para atrás no íbamos a darnos cuenta que estás vestido igual? ¡Gracias! ¡Gracias! Empecemos así, lo vamos a hacer, la posición es corta, obviamente era la posición natural de Dwayne Wade. 6.4 era su estatura, 212 es el peso y 6.11 la envergadura y le dejo las medidas en el sistema métrico. Les advierto desde ahora, esto no es un meta build, ni siquiera se acerca. Hacer un escorta en la estatura 6.4 con esta combinación de atributos, la hice así para asimilarnos a todo lo que podía hacer Dwayne Wade. Pero lamentablemente, el juego no nos permite hacer una versión meta de Dwayne Wade y que sea meta en el juego. Lamentablemente no se puede, especialmente por esa estatura. Así que en mi opinión, hay mejores builds, pero ustedes me han pedido Dwayne Wade y aquí se los traigo, ¿ok? Empezamos con finalización. En mi opinión, debería tener una bandeja en carrera, o sea, un layout mucho más alto, pero en este juego, 80 es más que suficiente, créanme, ¿ok? Además de que no quería sacrificar mates en contacto. Claro, tal, lo que podrías hacer aquí es bajar a 87 el mate en carrera y a 75 el vertical. Y básicamente, esto te dejaría los mates en contacto pro con dos pies y te quitaría los mates en contacto. Los de un pie te los quitarías, ¿ok? Pero, podrías entonces subirle la bandeja bastante más y si le quitas el control en el poste, más todavía. El 85 es muy bueno porque sacas la insignia de Matas Gigantes en Salón de la Fama, que es muy buena. Con eso dicho, esa no fue la versión que yo decidí hacer porque simplemente quería que esta viewer tuviese más animaciones de mates en contacto y que tuviese control en el poste porque sabemos bien que Dwayne Wade era un absoluto monstruo. En cuanto a lo que es el juego en el poste. Obviamente, a pesar de que era un jugador pequeño, era muy bueno en eso, ¿ok? Así que ahora que lo regresamos a como originalmente lo creé, seguimos. Como les dije, buena bandeja, buen mate en carrera, tienes mate en estático, tienes control en el poste. Así que puedes tirar fair away súper cómodo. Y con esos 86 de media distancia ni se diga. O sea, puedes tirar step backs desde el poste. O sea, Dwayne Wade era un jugador, una de sus fuerzas más grandes era su juego en media distancia y eso es lo que estamos tratando de reflejar aquí. Triple más que suficiente para que sea consistente si sabes tirar bien. Y sabemos que Wade no era un super tirador de 3. Tenemos buenas animaciones de speed boost. Tenemos buenas animaciones de behind the back y todo. Buen crossover que puedes desbloquear con 85 manejos de balón. Y tiene speed booster en plata, ¿ok? Que es potenciador de velocidad en plata. Buen pase, tienes muy buena defensa de perímetro que en combinación con 86 de velocidad y 60 de fuerza no está nada mal. El robo debería ser un poco más alto, pero hay que sacrificar cosas. Tenemos buena aceleración, tenemos la fuerza necesaria para sacar finalizador intrépido en plata. Y tenemos cepos en plata también. Vertical necesario para las animaciones y la resistencia al máximo. Si hiciste la build exactamente como yo, la comparación no está mal. Especialmente J.R. Smith, yo creo que era un jugador que era un poco similar. No voy a decir similar, era un jugador bien diferente, pero tenían habilidades similares. Vamos a llamarlo así. Y el nombre del arquetipo hace sentido con un do-way Wade, pero yo le añadiría que es do-way o bidireccional si lo tienes en español. Pero obviamente el juego te pide que le suban más el robo o más la defensa en perímetro para que te añada eso al nombre de arquetipo. Varía, depende de la estatura, depende de muchas cosas. Ahí lo tienen muchachos. Déjenme saber, cuando piensas en do-way Wade, ¿cuál es la primera jugada que te viene a la mente? Para mí son muchas, pero para mí una de las más icónicas es el alley-oop que le hizo a LeBron James, que la tira como que de espalda y alza las manos así. O sea, eso es para mí, poder haber visto eso en vida, en vida real no, pero en vivo, mientras estaba sucediendo en el televisor, fue increíble. Y pensando hacia atrás, es una gran memoria que tengo de Dwayne Wade, muchas más, pero esa es una de las primeras que me llega a la mente. Déjenme saber qué piensan de la build, qué cambios le harían. Por supuesto, les dije, esto no es una meta build para nada. Hay muchas builds que puedes hacer mejor, optimizadas para el juego. Asegúrese muchachos de ver este video que les dejo por acá, si no lo han visto ya. Y si fue su primera vez aquí y consiguieron algún tipo de valor, información o entretenimiento en este video, humildemente les pido que se suscriban. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrá informar. Hasta el próximo.